suscríbete y dale a la campanita muy buenas noches suscríbete y dale a la campanita y bueno os recuerdo que desde ya desde ya ya están los precios nuevos en la web con lo cual mañana pasado y al otro estarán disponibles con un precio que posiblemente no vayáis a volver a ver la última vez que dije esto no se ha vuelto a ver ese precio bien he dicho esto vamos con bitcoin vamos a hacer una gráfica nueva como os he puesto porque creo que hay algo interesante que ver en ello y vamos a repasar la que ya tenemos evidentemente porque también es importante de momento que se está produciendo y lo vemos aquí abrazando una vela abraza la anterior con un cierre de semana sabemos que mañana no funcionan los mercados tradicionales bolsas cierran no sé si hay semi apertura o no de cmea si alguien me lo dirá por ahí espero que lo sepáis como son los horarios si hay una semi apertura como hay en navidad y estas cosas bueno nadie el día navidad no en nochebuena y todos estos días así raros yo no sé si en viernes santo lo hay o no 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 lo recuerdo yo que de un año a otro siempre se me olvida pero seguro que alguno de vuestros lo sabe y nos lo puede decir e iluminarnos un poquito bueno tenemos aquí una carrera importante bueno esta cuña que tengo dibujada vamos a repasar por partes vale es esta cuña r6 que bueno tuvo esta falsa salida no venimos abajo ahora la roto y bueno pues de momento estamos ahí de aquella manera haciendo un retroceso parece parece en cuatro horas quiere empezar a frenar pero no es nft es ntf no te fíes vale en diario lo importante que es más importante evidentemente de cuatro horas tenemos una vela que abraza la anterior esto quiere decir que nos iríamos para abajo sí o sí al 100% no pero como norma nos suele decir que la siente vela va a ser roja como de rojan pues ni idea eso no lo sabemos no sabemos cómo va a ser mañana de momento sí que hemos visto que teníamos aquí un cuerpo otro pero un poquito más grande y bueno pues a partir de ahí empezó a ser más pequeños empezaron a ser mejor los cuerpos verdes y ahora volvemos otra vez a los cuerpos rojos en cuando en diario vale en cuatro horas bueno pues no hemos todo este movimiento vale hemos sido un cuerpo rojo otro cuerpo rojo más abajo vale ha caído incluso más esto es un inicio vale intentó salir en verde y muy poquito y con ese miedo vale pero volvemos otra vez al rojo y vamos a ver qué pasa lo que decimos en estos días posibilidad total de estos mechones que vivimos aquí este mecho que vivimos aquí pues que se pueda producir aquí no quiere decir que se tenga que producir hasta abajo hasta la mitad hasta no tenemos ni idea no lo sabemos vale esa es la realidad no lo sabemos volumen veis un día otro día menos volumen menos volumen menos volumen quedan tres horas y media puede ser que se quede a la altura del volumen del día anterior no lo sé ya veremos pero bueno brev vela abrazando volumen del día anterior más o menos a la par pues lo más normal es que mañana nos fuéramos abajo más cosas gráfica limpia vamos a hacer una gráfica limpia vamos aquí a darle al botón derecho y le vamos a decir nuevo gráfico de finance bitcoin usdt completamente limpito y sin nadie nos moleste le vamos a quitar hasta el volumen fíjate fíjate tú que le quitamos este el volumen porque que porque hago esto porque hago esto porque porque quiero que veáis algo que dentro del movimiento puede ser interesante bueno tenemos por un lado lo tenemos bastante claro yo creo esta zona si tenemos por otro lado la zona de mínimos también vale por aquí y tenemos por otro lado esos cuerpos al cierre vale que eran las zonas que teníamos marcadas desde este cuerpo hasta ese cuerpo vale tenemos ahí unos canales paralelos un canal paralelo bastante majete vale con el cual está cumpliendo a la perfección muy bien luego que tenemos tenemos una línea una zona que es esta zona horizontal vamos a dibujarla más o menos desde aquí vale un poquito más abajo quizás un poquito más ancha en realidad es hasta vale máximo máximo y máximo que nos salimos por fuera y nos hemos venido abajo entonces esa zona es una zona ahora que tenemos que es una resistencia si vamos a darle doble clic vamos a echarlo aquí el texto a la derecha que más bonito a mí me gusta más que no nos entorpezca en todo el medio para intentar hacer algo limpio vale por la parte inferior que nos dice la parte inferior en la parte inferior pues tenemos desde este mínimo que hicimos aquí incluso este yo creo que es más más un poquito más mejor pues el último tenemos aquí también otra línea de tendencia en un momento dado podríamos proyectar vale también en paralelo con evidentemente está superior vale pero bueno en este canal de momento no vamos a entrar porque es algo mucho más grande y de lo cual quizás quizás lo que hemos está dibujando desde atrás no sea tan correcto como desde aquí vale de tal forma que entró en un canal ascendiendo caigo vuelvo a subir vuelvo a caer vuelvo a subir pero como voy a subir vale que sino que yo me quiero centrar yo no me quiero centrar en lo que pasará dentro de un año o sea dentro de año ya sabemos que bitcoin o creemos que bitcoin estará bastante más alto vale pero ahora qué es lo que narices puede pasar pues una vez terminado este movimiento descendente en dentro del canal con la posibilidad vale con la posibilidad total de poder caer aquí hacer una mecha zona de 37 y pico o 36 más o menos yo diría yo diría ya sabéis que a mí me gusta y me gusta este este a este apoyo que hubo aquí pan más o menos esa zona podría ser no lo voy a dejar pero vamos 37.500 aproximadamente vale lo eliminó para que lo sepáis movimiento una vez hecho esto deberíamos de hacer lo siguiente deberíamos si todo va bien venirnos aquí ven toquete el tortear un poco volver a caer volver a subir apoyarnos y luego ya plazo llegar a la zona de 51 quizás lo he hecho muy alargada en el tiempo creo que es un movimiento más rápido vamos a hacerlo para 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 julio inclusive antes vale creo que antes debería de estar si no conseguimos si no conseguimos esta horizontal en este movimiento vale que yo acabo dibujar veis toc choco me vengo un poco abajo la paso y me apoyo y luego tiro arriba si no consigo hacer este movimiento de la paso y me apoyo vale en en este en esta caída haremos una un doble techo y nos vendemos otra vez abajo eso es lo que yo creo no quiere decir que tenga que ver con la realidad que pueda ser así vale pero sí que pienso que si esto es fallido haremos esto esto es en el medio plazo evidentemente puede pasar eso o todo lo contrario ya sabéis que aquí pero yo trabajo con ya es común con mis con mis teorías con mi forma de hacer las cosas entonces una vez que lleguemos aquí empecemos a rebotar veremos a ver cómo va y cuando lleguemos a la resistencia sea cuando sea veremos a ver si nos vamos atrás cierre testeo si la pasa etcétera entonces cuando tomaremos decisiones mientras tanto no ahora ya ya estamos en un en un momento en el que ya estamos haciendo las últimas compras queremos para abajo porque también puede pasar es el riesgo que corremos vale pero dentro de esta línea yo no lo creo yo creo que esta es nuestra línea de mínimos 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 ahora mismo tal y como está el mercado cualquier buena noticia puede hacer que el mercado se lance me refiero sobre todo con el tema de la guerra vale porque eso va a ser algo momentáneo vuelvo a insistir no tenemos que olvidarnos que tenemos una crisis galopante brutal el banco central europeo ya ha hecho tercer trimestre deja de hacer compras de deudas y de toda esta historia seguramente inclusive dentro del propio tercer trimestre ya haga la primera subida de interés yo es lo que creo que para septiembre último mes desde este tercer de ese tercer trimestre ya tiene que haber cerrado las compras ya haber empezado a subir 0 25 puntos el banco de canadá ya ha dicho que iba a subir 0 50 ya ya se ha adelantado con lo cual ya sabemos que esta reserva federal seguramente va a hacer una subida de 0 50 en la siguiente reunión que haya o sea que todo esto que ahora parece un poco de chiste que parece un poco fuera de nuestro evidentemente de nuestro control por supuesto pero fuera de nuestro mundo no como que todo esto no suena a chino porque pues yo sé que para muchos de vosotros es la primera vez que pasáis una crisis económica importante para otros es la segunda vez y pensando que a lo mejor puede ser como la anterior pero ya os digo que no tiene nada que ver es bastante más profunda y además dentro de una sociedad consumista vale esta vez sí que iba a ser el chiste que se hacía antes de el consumismo pues con su mismo coche con su mismo todo vale porque porque no vamos a poder comprar esperamos que nosotros sí bueno pero es que nunca sabemos lo que nos depara la vida entonces por eso hay que tener un colchoncito detrás que nunca sabes lo que puede venir esto lo digo yo ahora pero después de haber reventado muchos colchones esto es pero pero es la experiencia la que habla no es nada más vale simplemente que tener precaución sobre todo los más jóvenes que sois estén más alocados porque como ya lo he sido y ya estaba alocado bueno pues que eso que los errores de los demás os salgan gratis a los vuestros entonces bueno en definitiva creo que este es el movimiento que que podemos hacer venirnos aquí en cualquier punto de vale no tiene por qué venirse hasta aquí abajo puede ser en cualquier punto entre este en este marco luego venirnos arriba pam bastante rápido seguramente tendremos aquí alguna que llegar a la resistencia toquetearla pasarla apostar apoyarnos irnos a la zona de 51 lo que pase después de que lleguemos a estos otros máximos ay dios mío eso es lo que ya no sabemos porque aquí veis vamos a dibujar esta zona de resistencia wow podemos volver es basta sería bastante probable que una vez que lleguemos a esto haya una caída wow y diga oh dios mío que nos vamos al carajo inclusive una falsa salida aquí y luego hacer así y seamos felices no lo sé eso es esto ya me estoy inventando porque bueno me estoy en realidad me estoy inventando absolutamente todo porque no sé lo que va a pasar pero pero así que es cierto y revisando lo que ha pasado lo pasó por ejemplo en el 18 19 en esa caída si os fijáis lo podemos ver en un segundo porque creo que es bastante interesante vamos a ver mayo junio porque tenemos esta subida vale vamos a quitar esto por aquí es febrero una caída muy grande tuvimos este doble techo que se hizo aquí vale marzo caidón boom abril mayo ahora no me acuerdo el precio de terón de esta de esta época sino que luego aquí llegó a los 800 o algo así otra vez y cada plazo hasta junio vale lo que es todo prácticamente mayo entero hasta finales de junio vale dos meses con una caída importante a los mínimos este mínimo que se marcó aquí vale incluso una falsa salida de esos mínimos y otra vez para arriba hasta luego ya aburrirnos aquí por esto fue aburrido no lo siguiente y mi muerte mortal vale cuando se aburrió el precio pues dijo me tengo que bajar para coger dinero y efectivamente así fue entonces bueno creo que a lo mejor el movimiento que yo he descrito vale este al menos este inicial hasta volver otra vez a donde estamos debe de ser bastante rápido porque sí que creo que mayo podemos repetir una jugada de este tipo vale primeros mediados de mayo empezar a caer para todo hasta final de junio vale un julio tonto vale y bueno pues ya a un agosto de bajista y bueno ya veremos a ver lo que pasa después pero me cuadra bastante vale este este movimiento del 18 me cuadra bastante os lo digo a modo informativo yo no sé si va a pasar si no va a pasar ya ya iríamos viendo las cosas según vengan y que hacemos y pues espérate primero pido que lleguen al primero que lleguen de momento el imaginarnos cosas lo que único que hacemos es ahora mismo es planificar planificar nada más ojalá lo que se cumpla es esto subida a un lado retesteo retesteo otra vez aquí subo vuelvo a subir y me voy a por los máximos y menos como con patadas eso para eso ya os digo para que esto fuese muy rápido y nos lo comiésemos bastante rápido debería haber una muy buena noticia con el tema de ucrania que hiciese un impulso previo al verano y que de verdad bueno pues consiga consiga mover los mercados sino a medida que empiecen a subir los tipos de interés empiecen a llegar las primeras bajas de empresas el paro aumentando y todas esas cosas pues ya veremos a ver aunque ya sabéis que la economía de mercado no tiene nada que ver absolutamente nada vale con la economía real se mueven a diferentes en diferentes marcos de tiempo y veremos que el mercado está subiendo y la gente lo está pasando mal esto es así bien entonces bueno dicho esto vamos a ver cómo termina el día de hoy porque es súper importante si no con si conseguimos que la vela no abrace aunque está haciendo una sombra importante aquí ya con el cuerpo del interior anterior veis que ha ido a hacerlo con mínimo nuevo y vamos a ver si es importante ahora en cuatro horas como reacciones de qué forma se posicione pero ya hemos visto que la línea de tendencia la hemos tocado una vez dos veces tres veces hemos intentado salir si no por fuera no hemos podido no hemos venido abajo u otra lo hemos intentado para abajo y cuando no puedes por una zona abajo buscar dinerito y la vez que encuentras el dinerito pues otra vez lo intentas otra vez evidentemente que no lo consigues pues nos iremos otra vez abajo y al final podemos estar generando pues una especie de hombro una cabeza y aquí se genera un hombro pues nos iremos abajo hasta donde tengamos que ir y una vez que lleguemos a lo mejor si Dios quiere y las cosas van bien rebotamos pero aquí tenemos el nacimiento ¿vale? el nacimiento de una posible divergencia ¿por qué? porque empezamos a tener lo que buscábamos y es esto ¡pam! ¿vale? ¡pam! ¿vale? que esto empiece a subir pero que el precio siga bajando vamos a ver necesitamos que el precio caiga caiga un poco más si no encontraremos divergencia de aquí a aquí ¿vale? en este puentecito pues de aquí a aquí ha subido un poquito y de aquí a aquí está horizontal un poquito más arriba entonces bueno empezamos a buscar empezamos a intentar buscar el nacimiento de la divergencia ¿vale? el nacimiento de la divergencia nos puede decir muchas cosas que al final bueno pues nos puedan ser de utilidad para tomar decisiones en un futuro vamos a ir quitando aquí cosas que ya no valen pues eso en un futuro no muy lejano pues que nos ayude a tomar ya venga vamos a irnos para arriba a ver si a ver si puede de momento está cumpliendo veis a la perfección el tema de cuerpos el tema del tema de apoyos esto mismo que está dibujando aquí fijaros ¿vale? ¿qué hizo aquí? cayó subió abajo ¿qué hizo aquí? cayó subió abajo ¿qué ha hecho aquí? cayó subió y ahora que le toca abajo eso es lo que yo creo no sé si a vosotros os cuadra si os cuadra me lo ponéis en comentarios si no os cuadra pues también ponedme algo en comentarios hombre ¿qué pasa con la dominancia de Bitcoin? pues que hoy está cayendo y eso es bueno por favor lo que es que tiene que caer más a ver si rompe esta zona de este mínimo que hizo aquí y este iba aguantando como un campeón pero bueno si cae un poquito pues está lateralizando para llegar a esta parte si de aquí se ha recuperado un poquito y luego hay una caída ¡pum! y se viene abajo pues es bueno pues también nos va el día el total market evidentemente abajo ve la que abraza la vela anterior no ha podido solventar ese paso de la media de 100 no lo ha aguantado así que bueno pues cataflón aunque este crío 3% casi bueno pues es lo que tenemos el oro más o menos ahí está plano vamos a verlo por aquí planito ha tenido un día bastante movidito porque ha sido unos márgenes bastante interesantes si lo vemos en 4 horas o en una hora veis la pedazo de vela que ha hecho aquí ha estado muy 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 bien muy interesante porque bueno yo he hecho una compra que no me esperaba hacer todavía y bueno pues mira ya pues se ha hecho vale fantástico así que nada de seguir a seguir acumulando vale por qué porque este máximo que hizo aquí pues era importante yo tenía una compra ya os digo que no esperaba ni por asomo que se hiciese y bueno pues se ha hecho pues oye pues ya está pensaba que íbamos a hacer una curva más así pero no ha hecho pim pam para arriba vale fantástico pues a seguir ¿qué más tenemos por aquí? bueno las acciones tokenizadas en general bueno acciones tokenizadas y no tokenizadas se han ido bastante al carajete vale veis mira 9% AMD un 5% esto es un castigo bastante importante y todavía ahí sigue cayendo Apple un 264 se está yendo todo 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 bastante bastante abajo Nvidia un 442 fijaros o sea están siendo bajos bueno Nvidia en el caso de Nvidia es una zona que si la respeta puede tener un rebote interesante la cuestión es que y que bajas la semana que viene un poquito más a ir a una sobreventa para poder comprar y pillar un pequeño rebote ahí Pfizer ha aguantado un 0.15 es más bien plana Paypal también un 2.80 Tesla ha bajado un 3.68 y Zoom un 2.72 o sea que ha habido una castaña bastante importante pero es que si nos vamos también al SP500 vale aquí lo tenemos está cayendo un 1.17 vale y está antes del subcierre bastante bastante negativo perdiendo la media 200 en 4 horas otra vez la que ha estado testeando aguanto testé otra vez testé otra vez y sin embargo veis este máximo y este mínimo el máximo es más bajo que el anterior entonces lo único que se prevé esto que se pueda se rompa no sé si va a haber sesión no a ver si ese SP500 o mini sesión mañana ya me lo comentáis pero pinta lo que tenía que pintar vele además abrazando que ayer parecía venga hemos solventado la media de 50 vamos arriba pues no la resistencia clavadita vale 4.461 y patapón para abajo quedan 13 minutos para el cierre y luego también tenemos aquí donde lo tenemos aquí vale el Nasdaq igual vela abrazando al anterior bueno pues lo que tiene pinta es de lo que tiene pinta vale de cataplón quizás lo estén dejando así un poquito negativo previo a la vuelta luego a ver si no sé luego hay muchas teorías conspiranoicas y de todo yo de momento lo que veo es que esto tiene una tendencia descendente aquí ha intentado ir a ir a por la media de 50 no ha podido y seguimos con esa misma tendencia descendente punto pelota vale lo mismo pasa con el SP500 tenemos una tendencia descendente ha intentado recuperar la media de 50 no ha podido pues para abajo seguimos vale ¿dónde tenemos un soporte? pues justo donde hemos parado ves a esta zona tenemos a este y esta zona de paradiña pues pero si no ahora ya evidentemente tiene pinta de querer ir a perderla pues a por la siguiente a la zona de 4280 más o menos ya veremos ya veremos que nos depara el lunes de momento intentar disfrutar de los días que tengamos libres el que los tenga libres yo estoy hasta sin cámara así que muy bien estoy encantado de la vida esto semi secuestrado que me hace masajes de los pies y todas esas cosas madre mía increíble increíble mis nietas que son la caña España me cuidan cuidan a su abu tremendo que quieren ser youtubers también cuando sean mayores yo les digo que no que cuando primero estudien y después ya veremos lo que pueden ser y si cuando hayan estudiado todo lo del mundo mundial quieren seguir siendo youtubers pues que sean youtubers y que sean lo que les haga felices y lo que quieran y lo que deseen que es lo que van a conseguir sacar adelante de mejor manera hacer lo que tú quieras lo que a ti te guste lo que tú desees hacer no lo que se espera que hagan de ti que debes hacer entonces eso para mí siempre ha sido una máxima creo que es súper importante y bueno pues es que hay que ser feliz punto pelota ya está hay que ser feliz a ver hay que ser feliz pero intentar tener un euro en el bolsillo porque yo conozco gente que es muy muy feliz pero ostras es feliz del día 1 al 5 luego ya deja de ser feliz entonces claro es todo muy relativo bien volvemos a las acciones tokenizadas bueno ya le hemos pegado el vistazo vamos a las epa aquí altcoins vamos a la parte positiva primero vamos a la parte positiva que ya sé que no es mucha están sufriendo algunas pero tampoco demasiado cuidado ¿por qué? porque estaban subiendo por la mañana y de repente y de abajo pero bueno tenemos en el buen camino del ss o gn ¿vale? que no se nos ha desinflado se ha desinflado un poquito pero bueno audio también estaba haciendo una buena subida y si no se ha desinflado ya la mitad badger un 5% sorprendente porque no estaba en las ganadoras de por la mañana cava si estaba y si fijaros como se ha desinflado la caída evidentemente de bitcoin para atrás ha vuelto fíjil y cá fijaros como igual pum se ha desinflado y esto puede hacerles pasar factura y nos empezar a perder más rangos hacia hacia un punto pues eso inferior evidentemente igual GMT también ha perdido ahí bastante DOCH igual vela martillo invertido todo el mercado está exactamente igual pero ya tenemos la parte que ya está en el otro lado ¿vale? ya negativa y ya pues abrazando velas anteriores con la media de 50 intentando bueno ya la está perdiendo de hecho en estos momentos pero vamos a ver como cierra a B que estaba interesante como estaba bueno pues de momento es una vela roja martillo ahí pero no está tampoco tan mal contra Ethereum pero contra USDT a la media de 100 a ver si la consigue soportar y mañana pues bueno ya sabemos que los sábados las altcoins se dan mejor a ver si se dan un poquito mejor bueno mañana no es sábado que como mañana es viernes así que se puede vender un castañazo importante depende de como vaya la cosa y si abre algún mercado un poquitito Cardano una pena porque el movimiento que estaba haciendo a mí no me disgustaba vale pero al final no ha sido capaz de pasar la línea de tendencia pues igual que la ha pasado hoy a Bitcoin no es capaz de pasar la línea de tendencia pues vamos a bajar a buscar dinerito con esta pedazo de vela de un 10 poco mi pico por ciento perdió la media de 50 ha ido a testearla no ha podido hoy otra vez y para abajo posiblemente este para abajo sea más para abajo vale entonces ya empezaremos con zonas de compras pero cuando llegue a ese para abajo que decimos Algorand también 3% bueno pues en esta zona una zona de soporte bastante clara vale históricamente pues una buena resistencia buen soporte buen soporte pues a ver si desde aquí es capaz de romper si lo pierde pues empezaremos a perder posiciones importantes y el siguiente punto punto parado tenemos en este soporte ahí en 0.50 que bueno pues ya empieza a hacer pupa y bueno y el resto son pérdidas más pequeñas vale que bueno hacen pupa pero bueno tampoco está muy ordenado esto vamos a ver ue melo 21% no lo vi esto jesús pero es lo que decíamos perdemos el triángulo y para abajo vamos a ver por qué vamos a quitar el logarítmico bueno pues todavía tiene camino aquí para llegar a a la parte inferior le seguiremos vale le seguiremos la pista porque creo que es interesante entonces bueno tenemos unas cuantas pérdidas que empiezan a sufrir hay algo acumulado pues si nos vamos a por ejemplo afeta aquí pues vamos a ir por las que están en torno al 5% y es que claro después de esta caída parecía que empezaba todo en dos días ay que bien y nos seguimos yendo para abajo pues esto demuestra que no hay que echar las campanas al vuelo antes de tiempo cala games cala games cala games me da bastante rabia porque creo que es un un buen una buena chicha un buen proyecto una buena cosa y bueno pues incluso este pullback lo ha perdido intento recuperarlo y no y vuelve a perderlo o sea esto es una una faena una faena porque bueno a ver por un lado es una faena por otro lado es una oportunidad yo el tema del coins ya sabéis que lo tengo un poquito apartado de momento alguna entrada después de las que hacemos que se pueden pueden hacerse entradas rápidas pero tampoco esperar ahora a precios de compra otra vez precios de compra y puntos que nos digan los RSI de compras vale entonces yo esperaría una sobreventa zona histórica por ejemplo estamos en San esta línea verde ha funcionado siempre que ha caído pum rebote pum rebote vale le cueste más se le cueste menos suba un poco más un poquito menos desde que la toca rebota desde que la toca rebota aunque sea este rebote pero este rebote es una pasta o sea porque parece parece que es poco vale un rebotillo de este calibre pero si sin irnos a las mechas y nos vamos a los cuerpos que es lo que nos indica el RSI estamos hablando de un 81% en este tramo tan chiquitito vale entonces creo que es lo suficientemente importante esta línea verde que le trazo yo aquí en muchas de las de las de los valores de las altcoins pues que si llega a tocar pues será entonces un momento de compra no vamos a hacer ni caso al precio vale pero le vamos a hacer cagar yo aquí si le hago caso vale y cuando llega un toque empiezo a comprar algo sea poco sea mucho pero es que luego si te sube pues eso como ese piquito tan chiquitín de un 81% dices ala aunque sea un 30 aunque sea un 20 no importa lo importante es rascar y al cabo del año al final del año decir que todo tu problema sea pagar a Hacienda vale que ese sea todo tu problema pagar a Hacienda cuanto más pagues más has ganado ya está tan sencillo como eso presearch 0.15 perdiendo los 0.16 que cabroncete a ver si recupera algo pero con la política que llevan últimamente no lo sé no lo sé que más tenemos por aquí bueno pues que es que está todo muy rojo muy rojo muy rojo muy rojo sangre sangría y las altcoins contra Bitcoin bueno pues aquí tenemos un panorama diferente vemos que tenemos unos 8 unos 13 y bueno hay bastante rojo pero también hay bastante verde vale Auction wow 22% buen pepinazo bueno pepinazo de los suyos de los típicos si lo importante de Auction es pillarlo en la línea vale en la para poder comprar abajo vale porque luego este pepinazo pues ya veis los va perdiendo porque mete unos mechazos de flipar fijaros este grande que metió aquí esto fue una auténtica barbaridad de un 62 y pico por ciento y luego pues enseguida lo ha perdido pero lo importante es cogerlo abajo si alguien que haya comprado o esta mañana o ayer contra Bitcoin felicidades porque vamos o sea un 20% con la que está cayendo es importantísimo bueno Kyber Network que para mí es la campeona creo que es la la campeona contra 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 todos vale en 2022 fijaros que lleva ¿cuánto lleva? 328% o sea más o menos una auténtica barbaridad pues bueno ahí sigue ahí sigue en cualquier momento en cualquier momento seguramente hará un retroceso vale y luego volverá a coger impulso quizás el retroceso sea a la base del TP1 en la zona de 9600 satosis aproximadamente para luego volver a seguir y volver a apoyarse por encima vamos a ver cómo consolida pero a por el TP2 irá y desde donde estamos ahora mismo a la parte inferior del TP2 ¿cuánto tenemos? tenemos un 30% en Bitcoin ojo eh en Bitcoin bien poco más que añadir la verdad están las cosas como están simplemente eso os recuerdo que tenemos estos señores de por aquí de compra vendido estas guarderías los cursos las clases todo está rebajado lo que más rebaja tiene evidentemente son los cursos con un 29% como ya dije y poca leche más que añadir vamos a ver cómo termina de reaccionar en 4 horas y en una hora a lo largo de estos días festivos el Bitcoin yo sigo pensando y sigo creyendo que hará algún mechazo no tiene por qué irse insisto no tiene por qué ir a la parte de abajo aunque sería lo suyo que en cualquier punto toque la parte de abajo y bueno pues quizás para una compra un poco más segura pues más o menos en el 50% del canal entre 38.250 y la línea de tendencia en 39.500 pues será será un punto interesante de compra así que bueno tampoco me quiero enrolar más disfrutar como yo estoy disfrutando la verdad que me hacía falta y hacía tiempo que no que no lo lograba y chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompaña chao 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 Gracias por ver el video.